¡Mira! Mira me ha enfriado. Mira lo bueno. ¡Adiós, coño! ¡Que no lo metes en Youtube! ¡Que te conozco! ¡Que te conozco! Y no lleva las reacciones. Está vencándose. Porque hay que salir de la nave y arreglar algo. Que llevas el paquete de tabaco ahí, ¿no? Esta noche me la da la película de la Ocasioa. Y llevan las reacciones a él. El video es foto. El video es foto. El video es foto. El video es foto. ¡Ay, Dios! Me graban esto. ¡Ah, mira, mira! ¡Sobra! ¡Soma el... Mira, mira, Nacho le bailaba. Mira, que me siento violado. Mira, que me estáis poniendo rojo y todo, tío. ¡Me siento un trajado! Me siento un trajado, eh. El walkie gasta irá a la gente mayor. Por si se pierde. ¡Y, Rafa! No, 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 no. Eso lo llevo yo. ¡Lute, que te den un walkie! Porque te pueda pasar. ¡Bien! ¡Bien!